Da la vuelta al mundo en un libro, o mejor dicho, en un kit. El libro que te propongo incluye, además de un pequeño libro atlas, con preguntas y con curiosidades sobre la Tierra, varias piezas para montar tu propio globo terráqueo, este giratorio. Así los niños más curiosos podrán descubrir y explorar el mundo con diferentes curiosidades y con propuestas y actividades. Gracias por ver el video.